La derrota cotidiana Como hemos dicho, la sociedad tiende a castigar las muestras de empatía, confianza y amor incondicional hacia los demás porque son actos que ponen entera de juicio al sistema Representan las semillas de un mundo diferente, alternativo en el cual el sistema ya no sería necesario y por esa razón el propio sistema los combate con todas sus energías y todos sus recursos Las personas que muestran esa actitud de forma espontánea son etiquetadas como débiles, poco competitivas o ineficientes La sociedad se burla de ellas para que pierdan la fe en sí mismas y las aplasta con sus vendranajes hasta que en el lugar permanente que deberían ocupar el sistema sitúa a sus fieles servidores, seres inferiores, aquellos que son incapaces de sentir nada por los demás para que escriban con sus redones torcidos y sumar la letra a los párrafos de la historia Todos nosotros somos víctimas de este proceso en algún momento de nuestras existencias Las injusticias recibidas y el ver que nuestros actos espontáneos de generosidad o de confianza sigan hacia los que nos rodean Reciben el castigo de la traición, el dolor, la burla, el desengaño, el robo Los cambian para siempre Los golpes recibidos a lo largo de la vida acaban provocando que mucha gente acabe castrando sus mejores impulsos y sentimientos y que renuncie a confiar en la bondad de los demás en aras de un pragmatismo vital relacionado con la supervivencia y la adaptación a las reglas implacables de la sociedad Así es como la mayoría de nosotros que podríamos haber manifestado en nuestras vidas los mejores sentimientos de amor, generosidad y empatía de forma espontánea y continuada Acabamos creándonos un escudo alimentado por el escepticismo permanente hacia la naturaleza humana En cuando nos decimos a nuestro mismo día frases tan típicas de Dejaré de ser un tonto, estoy harto de recibir hostias Dejaré de ser tan confiado porque todo el mundo te jode cuando puede No se puede ser tan generoso porque si no todos se acaban aprovechando de ti Dejaré de amar ciegamente porque solo recibo desprecios y desengaños A este terrible proceso la sociedad lo llama hacerse mayor, adquirir experiencia, endurecerse, madurar, adaptarse, perder la inocencia, dejar de ser un genu Etiquetas que tratan de posibilizar lo que en realidad es una derrota en nuestras vidas Es una pérdida irreparable para toda la humanidad No nos engañemos más, eso no es endurecerse, no es avanzar, no es madurar Es una pérdida, un retroceso, una retrospección a un estado mental inferior Renunciamos a lo mejor de nosotros mismos, abandonamos lo que son las mejores demostraciones de fuerza y valor Que podemos tener en la vida, que son las muestras de amor incondicional, confianza y empatía hacia los demás Y las cambiamos por una coraza enrumprosa con la que pretendemos protegernos del dolor Y la injusticia del sistema que nos ataca a través de las personas que nos rodean y a los que tratamos de ayudar Es difícil de aceptar, pero cuando hacemos esto en realidad estamos siendo unos cobardes Cada vez que alguien lleva a cabo esta terrible renuncia se produce una pérdida irreparable para la humanidad Esas semillas que todos llevamos en nuestro interior y que podría echar raíces en la tierra Y el alma para crear el vejez de un mundo alternativo se seca para siempre Para tratar de paliar los efectos de esta gran pérdida no solo nos queda en acción Volver a la realidad tal como es Tomar conciencia de lo que es el auténtico valor y auténtica fortaleza Y no olvidarlo nunca más Porque confiar y que te traicionen Ofrecer y que te roben Amar y que te menosprecien Y sin embargo seguir confiando Ofrecer y llamando una y otra vez Sin desfallecer Es el mayor acto de felonismo, valor y coraje que un ser humano puede tener en la vida Así que Así entienden las palabras de Jesucristo Que venían a decir este mensaje precisamente El amor incluso por encima de De las mayores traiciones De los miedos de que te golpeen a cambio Porque es lo único verdadero Lo único que realmente sujeta a la vida Algo que solo está al alcance de seres humanos superiores Aquellos que lleven en su interior el germen de una humanidad distinta Y alternativa y amorosa Tienen la esperanza de cambiar el mundo Para siempre